¿Cómo agradecer todas las cosas que has hecho por mí? Cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí Las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud Lo que soy y lo que anhelo sé Lo debo todo a ti Adiós y a la gloria Adiós y a la gloria Adiós y a la gloria Por lo que hizo por mí Su sangre me ha limpiado Su poder me ha salvado Adiós y a la gloria Por lo que hizo por mí Quiero vivir Señor La vida siempre solo a ti Pongo a tus pies lo que soy Porque diste todo Señor por mí Con su sangre me ha limpiado Su poder me ha salvado Adiós y a la gloria Por lo que hizo por mí Adiós y a la gloria 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 Por lo que hizo por mí Con su sangre Con su sangre me ha limpiado Con su sangre me ha limpiado Su poder me ha salvado Su poder me ha salvado Quiero vivir Adiós y a la gloria 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 La honra y el poder La voz y el amor La voz y el amor Por lo que hizo Por mí Por lo que hizo